Bandera Roja Tomada 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 De mala calidad encima Pero obviamente al igual que nuestros amigos Los Hunter tendrían movimientos ciertamente torpes Y en el siguiente número tenemos Este concepto de una mente retorcida La cual quería ser como que una especie De batallas globales Y por batalla global me refiero a global O sea muy grande ya sabes Esto hubiera sido sumamente épico tenerlo en Halo Ya sabes bombitas por acá Por allá que haya un musulmán Explotando O sea sería un completo desmadre Y sería super cool Esto obviamente tendría que ser también en un mapa super grande Esperemos en algún punto de los siguientes Halos Puedan llevar esto a cabo Otra cosa que tal vez muchos de ustedes ya hayan escuchado O ya conozcan Es este bebé El Flood Juggernaut Si de por sí los Flood llegan a ser un verdadero dolor de huevos Durante toda la campaña Ahora imagínate un higueputa de un chingo mil cientos de metros de alto No tanto pero ajá estaba muy alto wey Que prácticamente con un golpe te pues te mataba Ajá así tipo el Brian con un navajazo Fum y bum ya ahí quedaste Y en el siguiente número tenemos una cosa bastante curiosa Que pues lamentablemente no vio la luz No es algo super épico como lo que vendrían a ser las batallas globales ¿Y esto por qué? Bueno porque iba a haber bolsas de cadáveres en Halo 3 Así es a cualquier marín muerto y demás Lo iban a meter en una bonita bolsa de cadáver Le iban a poner un moñito y te iban a decir Bueno él se llama Juanito Pérez Y ahí se lo iban a escribir Obviamente iba a tener todos los datos del marín o persona que estuviera ahí muerta ¿Y por qué quitaron este bonito detalle? Bueno lo quitaron por respeto a los jugadores Ya que no querían que pues llegara un jugador Que se le haya muerto un familiar que se llamaba no sé Pepito Y encontrara una bolsa que dijera Pepito Y en el siguiente número tenemos otro bastante curioso y gracioso Así es esto pasó en el Halo Anniversary Se supone que este cráneo iba a reemplazar los sonidos del arma Por sonidos de arma pero pues hechos con la boca Es como si fueras por ahí y empezara a hacer chon Y una de dos o tu mamá piensa que estás poseído O piensa que estás malito de tu cabeza o no sé Aunque también podría ser un ataque de epilepsia Pero ay Dios mío ya estoy ya estoy delirando mucho Ay puta madre Y en el siguiente y último número tenemos nada más y nada menos Que uno que al menos a mí me hubiera encantado mucho que saliera Al menos hace unos años ahorita muy probablemente no Y es que hace unos años estuvo muy fuerte el rumor de que iba a salir una versión de Halo Pero para Nintendo DS Por más descabellada que suene esta idea en algún momento fue posible Y a la vez no lo fue Legalmente al menos Y es que este juego fue desarrollado entre comillas Por algunos fans que buscaban pues tener la aprobación de Microsoft Para poder traer el juego de Halo a Nintendo DS Esto obviamente nunca ocurrió Y digo que en ese momento me hubiera gustado Porque ajá yo era la única consola que tenía en esos momentos Y cuando me escuché eso estaba bastante flipado realmente Afortunadamente esto no se llevó a cabo Tiempo después se dieron cuenta de que este juego estaba sobre escrito Sobre el código de un juego que ya había salido Y bueno espero que te guste este video Si fue así no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí abajo Tampoco te olvides de suscribirte para salvar a una cabrita kawaii No olvides seguirme en mis redes sociales Que ahí pongo muchas pendejadas también Y bueno pues nada ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amis güey te mamaste güey Pinche video bien verga güey No mames pinche ahorita te sigo en el Facebook güey El Twitter güey Te mamaste güey Julián Este güey se mamó güey Pinche suscribir güey la verga fierro perro Están entrando al programa más importante De Halo en YouTube El que pone circulitos me la pela BCR es un pendejo En serio no los ve nadie güey Nadie ve esos putos ¿Ya estamos al aire? Avísenme ¿Ya estamos al aire?